¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy un peo, un peo que sabe amar Con todo su corazón y te quiere de verdad Yo soy un peo, un peo que sabe amar Con todo su corazón y te llevará al altar Maestro, hago un burrito sordo ¡Escucha esto! ¡Papate! ¡Suscríbete al canal! ¡Papate! 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 CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina